Para la TVO, estamos directamente al Parque Azonal Huiracocha, aquí en San Juan de Urigancho, donde estamos viendo una gran cantidad de personas que vienen diariamente, pero hoy domingo ha abarrotado más de 100.000 personas, gracias a que aquí hay una feria gastronómica de todas las sangres que están dando a conocer las mejores bondades, como el chichejora, los anticullos rachis que son infaltables aquí, algo también de raspadillas que tienen al fondo, estamos viendo las raspadillas de pura fruta, el rico ceviche, el ricocito del ceviche también por acá, billutería, artesanía y mucho más en esta bonita feria gastronómica que se va a desarrollar por tres meses aquí en el Parque Azonal Huiracocha. Por ello tenemos aquí, empezamos nuestro recorrido en la chichejora de la Norteñita, juntamente con el gestor, el promotor de esta estupenda feria que mes a mes en todo Lima va recorriendo con sus ferias gastronómicas y artísticas culturales. Nuestro amigo presidente de EULAB, una organización muy importante que da a conocer las bondades de nuestras tres regiones del Perú, dando a conocer al público en general una bonita alternativa para poder degustar lo nuestro. Adalberto, ¿cómo está? Buenos días o buenas tardes ya, cuéntenos la misión que tienen ustedes como EULAB para todos nuestros microempresarios que llevan bien en alto la gastronomía peruana. Bueno, nosotros, es una organización nueva que estamos, somos gestores para emprendedores de gastronomía, tanto en artesanías, también nosotros dedicamos a apoyar a la nueva generación, a los jóvenes que están de alto riesgo, de esa manera nosotros estamos organizando este evento para apoyar a ese grupo de jóvenes que hoy en día ya están trabajando en esta institución, también en esta feria. Muy bien, y acá lo vemos degustando en una rica chicha de jora, ¿no es cierto? Puro, puro alimento, ¿no? Y sabemos que usted también es el rey de la caña. Así es, la caña es muy buena para la impotencia y que es un producto muy saludable y además es un producto muy importante para la salud. Muy bien, vamos a entrar acá al stand de la Norteñita, desde Trujillo aquí, con lo mejor, en Chicha Jora, la Norteñita. Señorito, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es el secreto de una buena chicha de jora? Acá se toma la chicha de jora, con jora, quinoa, cebada, chancaca, aní, manzanilla, naranja, piña, derecha, para que salga rica la chicha de jora. ¿La chicha morada también? También puro maíz, puro maíz la chicha. ¿Qué tal la venta aquí en San Juan de Lurigancho? Buena la venta, muy bien. También matizamos con las humitas, ¿no? También, esas son las últimas que me quedan, ya se acabaron todas ya, se rayó. Muy bien, muy bien, está acá la humita al horno, un sol 50, al alcance del bolsillo. ¿De qué parte de Trujillo es usted, señor? Laredo. Un saludito para los residentes de Trujillo, aquí en San Juan de Lurigancho. Bueno, acá, que vengan acá a disfrutar la rica chicha de jora, la comida gastronómica, que estamos acá todos los días, acá en San Juan de Lurigancho, en sabor a Trujillo. Muy bien, ese es el stand, pues, de chicha de jora, la nortenita, uno de los stands más surtidos que tenemos acá para refrescarnos en el parque de San Juan de Huilacocha. Y no podría faltar, pues, los ricos anticucho, la muñeca. Ahí está la muñeca, con todo, con todas estas delicias y mixturas que tiene, lo que es este rachi, picarones, fansita, al estilo de la muñeca, y también los picarones rosita. Infaltable el sabor limeño, también aquí en esta estupenda feria de las tres regiones. ¿Sí o no? ¿De qué parte viene ese guito, de San Juan de Lurigancho? De acá de Huise, Pará de los 5 de Huise. Trabaja el Festival Sabor Peruano de la Plaza Italia. Ah, la Plaza Italia también, sí, riquísimo ya. ¿Y cuál es el secreto para tener una buena masa de picarones? Que esté bien batido y en su punto. Que no esté muy espeso ni muy aguado. Bien batido, para que salgan los verdaderos picarones que son crocantes. El jarabe, el jarabe, el dulce. En chancaca, azúcar. Mejor que vean a probar para que se enteren, ¿verdad? ¿A cuánto la porción? Tres soles la porción. ¿Cuántos picarones? Cuatro, cuatro roscas. Cuatro rojitas, muy bien. Y también acá está en plena faena. ¿Cómo? En plena faena, ahí está, ahí está. Señorito, ¿qué tal? ¿Cómo está, muñeco? Muñeca, le dicen usted. ¿Desde cuándo es el culinario de aquí en Ticucho? Desde que tengo 12 años. Ya tengo más de 20 años en la preparación de Ticucho ya. Ah, yo creí que tiene usted 20 años. Ah, no, la chibola tampoco no soy. Gracias por la de chibola. Muy bien, ¿cuánto es la porción? Hay de dos precios, muñeco. Hay de ocho, todo mixto. Y hay de cinco, dos palitos con pancita. Muy bien, ese es el stand de La Muñeca. El sabor de la mejor, Anticucho, pancita y rachi. A precios módicos aquí en esta estupenda feria. Y en esta feria no ha podido faltar la rica raspadilla de pura fruta. A solamente dos soles tenemos lo mejor en jarabes específicos, con las mejores marcas. Y estamos con la señorita que está vendiendo aquí en la raspadilla. ¿Cuál es tu nombre? Marisol Edith. ¿Cómo está la venta de las raspadillas? ¿A cuánto está? La venta está a dos soles. ¿Qué tal? Garantizo que vamos a refrescarnos con esta rica raspadilla en este intenso verano. Cuéntanos e invita a la gente a que vayan a probar la rica raspadilla. ¿Y de qué sabores? Por supuesto, les invito aquí a todo público en general para que puedan devorar las ricas raspadillas que están solamente a dos soles. Y son de pura fruta. Las frutas son menta, piña, maracuyá, coco, limón, naranja, mango y etc. Muy bien. Entonces, rica raspadilla de pura fruta, de fresa, mango, lucma, maracuyá, coco, tamarindo, limón, mente y mucho más. Hasta la chicha helada. Claro. ¿De qué parte de San Juan eres? De arriba Perú. Arriba Perú y arriba con la cremolada y la chicha o la rica raspadilla. Y llegamos a la esquina del dulce, la esquina del dulce de la señora Patricia, para poder disfrutar unos ricos aperitivos. Tenemos para que ella nos cuente. ¿En qué consiste? Señora Patricia, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a Casa Juan y Llancho y a Vez Cable del programa Te Veo. ¿En qué consiste sus dulces que tiene para toda la concurrencia del Parque San Juan de Huiracocha? Bueno, acá le ofrecemos a todo el público en general los dulces, que es tan rico como torta helada, crema volteada, milhojas. Tenemos conos, empanada de carne, empanada dulce, chicha helada y también tenemos los ricos bróster, hamburguesa de pollo. Tenemos también escabeche de pollo, hamburguesa, chicharroncitos también tenemos. Eso es lo que ofrecemos a todo el público en general. O sea, no solamente es dulce, sino también podemos acá y hasta almorzar. Claro, pueden venir a almorzar, a comer un aperitivo, algo así, algo más rápido para consumir. Y tenemos también la rica chicha. Muy bien, muy bien, la rica chicha cae en la esquina del dulce. Señora Patricia, no solamente es dulce, sino dulce y algo más. ¿De qué parte de San Juan de Huiracancho viene? Yo vengo de Cajadiagua. Cajadiagua, acá cerquita nomás al Parque San Juan de Huiracocha. Una invitación para todos los televidentes para que vean aquí a esta estupenda feria en el Parque San Juan de Huiracocha. Sí, les invitamos acá al Parque Huiracocha, ya que estamos atendiendo de lunes a domingo. No hay descanso y estamos, ya nos atenderlos a todos. ¿Todo el verano? Todo el verano. Muy bien, esa fue la esquina del dulce con la señora Patricia. Dentro de todas las ferias no podía faltar lo que es la parte de la bisutería. Y aquí tenemos un stand que está dedicado a ese estupendo arte de la bisutería en el stand de la señora Flor. Que nos va a conocer las bondades que tiene aquí, los productos que tiene para vender a las parejitas enamoradas, que vengan de repente a las mamis, a los niños, algunos adornos, algunos motivos, aretes para los más engreídos de la casa. Y también para envolver los regalitos, casamente para dar a conocer, bueno, su obsequio a los seres más queridos. Señora Flor, cuénteme, ¿de qué cosas tenemos aquí para ofrecer al público? Bueno, pues acá tenemos todos los gustos del público, de los enamorados, o sea que pueden venir jóvenes para ofrecer a sus enamorados regalito. Tenemos para envolver también los regalitos. Y los aretes, tenemos ganchitos que están saliendo de moda, aretes. Tenemos pañuelitos, tenemos todo lo que necesita una dama y un caballero. Muy bien, acá, o sea que no tenemos nada que enviar a esas tiendas de azol, porque acá tenemos de todos los precios más módicos, ¿no? Por supuesto, por supuesto, tenemos de azol, tenemos variedades, o sea que al gusto del cliente. ¿De qué parte viene San Juan de Lurigancho? Bueno, yo vengo de San Juan de Lurigancho, parte de Bayóvar. Y la gente de Bayóvar también acá, microempresarios haciendo lo que es el tema de esto de la bisutería. Luego de hacer un recorrido aquí en el Parque Sonó de Huiracocho, de repente usted queda estresado. Y para eso tenemos masajes relajantes, trapéticos, aquí en esta zona de la feria gastronómica. Tiene muchos artículos para casualmente masajear, quitarse el estrés y muchas otras dolencias en la espalda de la columna lateral. Y aquí estamos pues con casualmente una señora que está dando a conocer ese arte que es el del masaje. Señora, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia que tiene aquí en el Parque Sonó de Huiracocho con este estupendo tema de que es masajes? Bueno, nosotros estamos acá participando en esta feria para colaborar con el bienestar de los vecinos. Estamos haciendo unos masajes relajantes, antiestrés, cansancio, dolores musculares. ¿Ahora qué está haciendo usted? ¿Qué está ablandando? Estoy haciendo un masaje relajante. Ajá, hay que masajear primero el cuello, luego la espalda y también le pasamos. Trabajamos con mano y máquina. ¿Qué máquinas puede usar para esta sesión que estamos viendo? Hay una máquina eléctrica. Y ahí eso, ¿qué beneficios trae a la espalda? Tiene dolores musculares, tenemos el infrarrojo, que le ponemos de esta forma, para que caliente el músculo y suelte y pasa el dolor automáticamente. Pasa el dolor. ¿Otro extremo para qué es? Para los músculos, para los nervios y músculos. ¿Cuánto tiempo dura la sesión que tenemos acá para masajes? 12 minutos aproximadamente. ¿Y el costo que tenemos para los televidentes para que vengan a hacerse sus masajes, cuánto es? 5 soles. 5 soles. Por 5 soles tenemos el ajuste y el masaje de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? ¿Aquí la señora está durmiendo de repente? ¿Cómo se siente? Muy bien. ¿Siempre viene a hacerse masaje aquí? Sí. ¿Y de qué parte son ustedes, de San Juan de Urigancho? Sí. ¿De qué parte? Mayobar, Huáscar, Marical Cáceres. Huáscar, Huáscar, muy bien. Bueno, parece que la relajación la he dejado hasta dormida. Bueno, y los productos aquí, ¿a cuánto están? El relajamiento de esto para esta colchoneta. ¿Esa colchoneta cuánto está costando? 25 soles. ¿Y el más cómodo cuál es? El más cómodo cuál es. 5, tenemos 6 soles, 7 soles. Sí, cómodos. Bueno, entonces invitamos a todas las concurrencias a hacerse unos masajitos, que son muy buenos para quitar el estrés y algo más, y hasta los dolores musculares. Este es el stand de los masajes relajantes. Y así hemos llegado al final de la transmisión de esta estupenda fe de las tres regiones aquí en el Parque Sonoco, Huiracucha, que se queda pues todo el verano para que pueda venir con la familia y compartir momentos agradables, porque tenemos de todo. Para el TVO, transmitió, es el evangelista.